Un gran agradecimiento a todos los que trabajaron en estas elecciones del 27 de octubre, logramos el éxito y ahora tenemos este gran desafío del 24 de noviembre, que es un gran desafío, necesitamos de nuevo el esfuerzo de todos los militantes y todos los compañeros a que logremos que Álvaro Delgado y Valeria Ripoll sean presidentes y vicepresidentes respectivamente, lo cual va a exigir una militancia mayor de la que tuvimos. Así que a militar, la fórmula viene el miércoles y de ahí para adelante, cuerpo con cuerpo, hombro con hombro, adelante y que el triunfo del 24 de noviembre sea nuestro. Gracias a todos. Hay quienes nos quieren hacer creer que no anduvimos bien y créanme que anduvimos recontra bien. logramos todos los objetivos, logramos todos los objetivos que teníamos. logramos el diputado y el CUSA seguirá siendo el diputado del departamento junto con un equipo, junto con el Willy, junto con la Lula, junto con Nacho, junto con Augusto, el Chueco, quienes más que están por acá, Pamela, Gustavo, todos. El segundo gran resultado que tuvimos fue la consolidación del Grupo de Centro. El Grupo de Centro tiene cuatro diputados y un senador. Un senador de la República y cuatro diputados. Y tres intendentes. Este grupo que empezamos a consolidar para ayudar al triunfo del partido hace un año, el 16 de agosto lo fundamos, lo dimos a conocimiento público del año pasado y en un año de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, junto a todos estos compañeros, junto a todos ustedes, logramos un senador de la República, cuatro diputados. Creo que eso es otro objetivo que nos permite de alguna manera ayudar a lo que va a ser el triunfo de la coalición de gobierno y del partido nacional en el próximo gobierno y ahora a fines de octubre, a fines de noviembre. Porque este grupo de centro no tenía otro objetivo y no tiene otro objetivo que tratar de contribuir a la reelección de este muy buen gobierno que ha sido el gobierno del partido nacional encabezando la coalición de gobierno. Ustedes recordarán antes cuando se hacían aquellos consejos de ministros del Frente Amplio y era todo un acontecimiento y un séquito que era una vez tocaba en los cinco años que viniera el presidente de turno y sus ministros. Hoy todo cambió. Porque los blancos somos así, los blancos somos de cercanía, somos de estar al lado de la gente, somos de dar la cara, somos de tener este ida y vuelta con la sociedad y con el pueblo porque en definitiva estamos en eso, en tratar de lograr un mejor bienestar para todos los ciudadanos por igual. Por eso es objetivo de centro. Y el tercer objetivo fue que la coalición de gobierno fuera mayoría para ir al balotaje. Y estamos cuatro puntos arriba cuando todas las encuestas nos daban que el partido nacional iba a estar abajo junto con la coalición y estamos cuatro puntos arriba que tenemos que cuidar y que tenemos que proyectar. No tenemos que descuidarnos, tenemos que dar del esfuerzo y del trabajo. No solo no podemos perder un voto, sino que tenemos que conquistar votos del Frente Amplio. Gente que votó al Frente Amplio. Muchos por la reforma, porque los engañaron, porque les dijeron que esa reforma era buena y muchas cosas más. Bueno, esa gente hay que salir a hablarle. Y nos quieren hacer creer que acá votamos más. Acá votamos bien. Nuestra agrupación votó 3.000 votos más que en la pasada elección. Y la coalición de gobierno casi duplica el Frente Amplio acá en Tacuarembó. Los votos de la coalición siguen siendo de todos, siguen siendo de la coalición y somos mayoría, amplia, amplia mayoría. A no descansarnos, a no dormirnos, a salir a ser barriadas, a salir a conversar al vecino, a salir a militar. Que los delegados los precisamos a todos y más, los que estuvieron y alguno más. Que los choferes los precisamos a todos y a alguno más. Así que lo que les pido es eso, ese esfuerzo en estos días que quedan. Y permítanme, para terminar, agradecerle a mi hermano Walter que hoy se vino a festejar. Y que la elección pasada desde su casa se hizo la distribución con Narcio, con mucha gente que estuvo la distribución de los alimentos para los delegados. Porque él, a pesar de su dificultad, sigue involucrado. Y yo creo que es un ejemplo de esta causa. Así que, gracias Waltito por estar. Y en él, a todos esos militantes que dan de su esfuerzo, que dan de su tiempo, gratuitamente y honorariamente, para que nuestro país, y después nuestro Tacuarembó, que es en otra historia, tengan los gobiernos que se merecen, y en definitiva sigamos construyendo un mejor futuro para todos. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva la coalición de gobierno! ¡Viva el Uruguay!